El 6 de noviembre de 1984, o sea, dentro de unos días, hace 30 años, en una elección general, ya recuperada la democracia en la Argentina, nosotros recuperamos ATE. Recuperamos este sindicato de la mano de quienes habían traicionado los mandatos que los trabajadores les habían dado. ATE es un sindicato no intervenido en la dictadura militar, que da la misma conducción en la dictadura militar. Lo que demuestra la clara que no necesitaron, la dictadura no necesitó intervenir ATE. Ya habían metido sus garras en nuestra institución y lamentablemente los dirigentes que estaban ahí habían traicionado los principios de los trabajadores y habían traicionado el espíritu democrático y de la República. Eso es importante tenerlo en cuenta porque no estamos vacunados contra esas cosas. El alerta permanente que necesitamos es el alerta de esto que estamos haciendo acá. De estar charlando, de que haya cuerpo delegado, de que haya paritario, de que haya dirigente, de que haya... Es decir, esa comunión de compañeros para regir los destinos de la organización. Si nosotros dejamos solo un dirigente, si nosotros dejamos solo un delegado, se puede desviar el rumbo y eso es una alerta que el gremio tiene que tener en forma permanente. Hace 30 años, el ATE que se recuperaba no es el ATE de hoy. Hace 30 años, ATE tenía un padrón, según el padrón oficial y que dicen los compañeros de la época, que era un padrón que estaba inflado, de 48.000 afiliados. Hoy somos 270.000 afiliados. Es decir, 30 años después no somos el mismo sindicato. 30 años después somos otros sindicatos. El ATE era un sindicato fundamentalmente de los trabajadores del Estado Nacional que había sido desmantelado en la dictadura militar. No es que ese ATE de 48.000 afiliados era el mismo ATE que había empezado cuando empezó la dictadura. Era mucho más grande, era mucho más desarrollado, pero la dictadura militar, con la complicidad de los que estaban ahí al frente, se llamaba Juan Horvá, el secretario general. Habían realmente desmantelado nuestra organización. El ATE que se recupera es un ATE pequeño, endeudado, burocratizado, sin ningún tipo de ejercicio sindical, un ATE que había prácticamente quedado reducido a nada. La agrupación ANUSATE, que es la agrupación que recupera el gremio, que es una agrupación que su nombre es la Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE, agrupación que había sido fundada durante la dictadura militar. Se funda en el año 77 en el convento de Nazaret, el 10 de diciembre de 1977, en plena dictadura, había arrancado la dictadura militar el 24 de marzo del 76, y un grupo de compañeros funda la Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE. Entre esos compañeros estaban grandes dirigentes nuestros, como es Héctor Cuagliaro, que ya no lo tenemos en vida, pero sí siempre en recuerdo y en enseñanza. El compañero Víctor de Llenado, bueno, Germán Ardala, Carlos Custer, Carlos Cacinelli, bueno, todos los compañeros que conformaron ese grupo, tampoco eran tantos, ¿no?, de compañeros que fundan la agrupación y que luego logran recuperar el sindicato. Ya ahí, en el 84, la agrupación había crecido. Este sindicato, que era mayoritariamente conformado por trabajadores del Estado Nacional, Ese sindicato y los dirigentes de ese momento tienen una gran virtud, que es apostar seriamente a que el gremio crezca. Ese sindicato del año 84 era un sindicato formado por seccionales. Cada pueblo, los lugares, creo que tenían 60 seccionales, no más. En cada localidad, a veces un hospital podía ser una seccional. Todas esas eran cuestiones centralizadas que dependían del Consejo Directivo Nacional, que era la Ciudad de Buenos Aires, todo dependía de ahí. No tenían ningún tipo de comunicación entre las seccionales. Todo era una cosa absolutamente centralizada en la Ciudad de Buenos Aires, en el Consejo Nacional. Cuando se asume el gremio, lo primero que se hace es empezar, a, por supuesto, a sanear la economía, a pagar las deudas, a tratar de ver qué era lo que se había recuperado del gremio. Y aparece un gran acierto de nuestra agrupación, que es de asumir que empleados estatales y trabajadores del Estado no son sólo los empleados nacionales. Trabajadores del Estado somos todos. Los empleados nacionales, los empleados de las provincias, los empleados de los municipios. Esto que parece hoy un concepto tan natural, no era natural en ese momento.